En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Escucha nuestras súplicas, Dios omnipotente, y puesto que nos das la confianza de esperar en tu bondad, concédenos por intercesión de nuestro Padre San Agustín, tu misericordia infinita. Te suplicamos humildemente, Señor, que el nuevo Prior Provincial no se sienta feliz por mandar con autoridad, sino por servir con caridad, y que mostrándose a todos como ejemplo de vida, nos conduzca por el camino de la sabiduría y de la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, al terminar mi servicio como Prior Provincial, quiero agradecer la confianza que los religiosos pusieron en mí para desempeñar esta delicada tarea de animar la vida de la provincia. Asumí esta responsabilidad en obediencia al Señor manifestada en la voluntad de los hermanos. Aunque son muchos los asuntos que el Prior Provincial tiene que atender, uno es el que se queda en el corazón y que le da valor y recompensa a este servicio. El regalo de la fraternidad. Es un hermoso obsequio asomarse a la intimidad de los religiosos, a su tierra sagrada, para compartir su caminar, sus dificultades y cansancios, sus esperanzas y alegrías. El Señor nos va desvelando nuestra misión conforme recorremos este caminar juntos. Él está presente en las jornadas en las que no vemos claro y parece que no hacemos nada. Hay frutos que solo dependen de Él. El servicio de autoridad para mí ha sido un camino de humildad, de estar al servicio de los demás, de estar en las manos del otro y de otro, como decía el Prior General. Ha sido un camino de purificación de motivaciones en el que me he preguntado ¿Por qué hago esto? ¿Por qué dejo de hacer esto otro? No puedo negar que tenemos hermanos heridos, cansados y quemados, pero son malos religiosos buenos, sabios y generosos, trabajadores y santos. Al final de este servicio, esta es la recompensa que custodio con sigilo y presento en mi oración. Agradezco a cuantos han compartido este servicio de gobierno durante el cuatrienio. al Consejo Provincial, a Rafa, Juan Luis, Alberto y Eliseo. A los vicarios, Javier y Marlon, a los delegados, Juan Cruz, Víctor, Willy y Jan Chenzi. A los priores locales y a los presidentes de los organismos de servicio. El papel de los priores locales en la vida de la provincia para mí ha sido el más significativo porque ellos dan el color y tono a la provincia por estar cerca de la vida de los religiosos, especialmente de los ancianos y enfermos. Sabía que no asumía este servicio a título personal. Los consejeros han respondido generosamente a los quehaceres extra que el capítulo les encomendaba. Aunque todos merecen una palabra personal de agradecimiento, son de los religiosos que quiero mencionar por las circunstancias en las que he desempeñado este servicio de autoridad. Al vicario de la provincia y al secretario. En los días de horas bajas, todos conocéis pues esa enfermedad crónica que me ha acompañado, ellos han salido al quite y han asumido los asuntos que había que atender. Me he sentido orgulloso cuando he escuchado comentarios de que ellos llevaban la provincia, lo cual me confirmaba que estaba en buenas manos, yo diría en mejores manos que las mías. Benjamín, te agradezco los años compartidos hombro a hombro, viaje en viaje, en cuarentena o en los días de oficina. Además de tu eficiencia y buen hacer en secretaría, más significativa ha sido tu amistad, consejo y cuidado de mi persona. A más de alguno le he dicho que me cuidas más que yo a mí mismo, siempre adelantándote a buscar los cuidados que me ayudasen a mantener la salud y creo que algunas veces exponiendo la tuya. No quiero mencionar más nombres, aunque me gustaría. Cada uno ha aportado grandes cosas para servir mejor a los hermanos. Algunos habéis aportado con vuestras palabras y acciones, con vuestra entrega y compromiso. Otros con los silencios llenos de sentido. Y algunos habéis asumido responsabilidades extras que no eran de vuestro agrado, pensando en el bien de todos. También quiero pedir perdón por las deficiencias y por las situaciones en las que no he atendido a los religiosos por desidia, falta de sensibilidad o de liderazgo. Y quiero que no sean unas disculpas retóricas. Algunos hermanos han echado en falta una palabra o un gesto de quien se supone les debía acompañar, respaldar y representar. Más de algunos se habrá sentido ofendido por decisiones tomadas por el Consejo Provincial sin el suficiente diálogo y comunicación. Y seguro que mis faltas de omisión son muchas más. Algunas cometidas por ignorancia, otras por complejos personales. Me acojo a vuestra comprensión y fraternidad. El Señor sabrá acogernos a todos en su gran misericordia. Gracias a todos vosotros, los capitulares, por ser la expresión de la vida de la provincia y por elaborar el proyecto de vida y misión para el próximo cuatrienio. Gracias por ser Agustino Recoletos y por seguir al Señor con el propósito de crecer juntos, comprometidos en una formación permanente que toque nuestros corazones y nos dé vida, caminando junto con los laicos. A Rey Carlos González y al Nuevo Consejo, les acompaño con mi oración y disponibilidad. Se viene gestando un tiempo nuevo con personas nuevas que tienen ideas nuevas, que serán levadura para que sirvamos de manera renovada a la provincia y a la iglesia. Finalmente, quiero darte las gracias, Padre Miguel Ángel, Prior General, por presidir nuestro 128 capítulo provincial. Gracias por tus palabras llenas de sabiduría y unción, por tu paciencia, serenidad y fraternidad. Bendiciones para todos. Padre Presidente, Prior General, terminado el mandato de prior provincial, te entrego el signo de mi oficio y pido perdón a Dios y a los hermanos. Y yo declaro que ha terminado tu mandato como prior provincial. Si miramos atrás, desde el año 92, estás en una actitud de servicio a la provincia. Eras muy joven y te encomendaron las tareas de formador. En la vicaría de Costa Rica y de México, lo hiciste muy bien. Después te dirigieron para la tarea de vicarío de la vicaría de México durante seis años. Otros seis años vicaría de la provincia y otros siempre y después de prior provincial. En primer lugar, quería felicitarse porque nos decía el otro día el obispo que en verdad hay muchos que renuncian, muchos obispos y tal. A pesar de tu enfermedad, fuiste muy valiente. Antepusiste tu propia persona y tu enfermedad a la necesidad de los hermanos. Y a todos nos has dado un ejemplo de constancia, de sacrificio y de esfuerzo. Yo pude compartir contigo en aquellos momentos de vicario de la provincia como compañero en el consejo y después lo he vuelto a compartir. Creo que en todos los momentos se han primado siempre las personas por encima de las estructuras. En la labor de autoridad, que es muy dura y muy difícil, a veces se pueden cometer errores y dificultades. Yo creo que tienes que estar muy contento porque en todos has puesto el corazón, el corazón de nuestro padre, de San Agustín, la alegría y la esperanza. Y a todos nos has intentado contagiar con tu ejemplo, con tu testimonio y nos hemos sentido cerca de ti y acompañados. Por no alargarme mucho, quisiera poner una pequeña anécdota que a mí siempre me gustó mucho. De Charles de Foucault. Llegaron un día, por la noche, llamaron horas intempestivas, padre, venga, que hay alguien que se ha querido quitar la vida. Salió corriendo, se acercó a aquel pobre hombre, pero ¿qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre intentar quitarte la vida cuando en la vida hay tanto por hacer? Soy un criminal salido de la cárcel, me han abandonado mi mujer, mi familia y mis amigos. ¿Se puede ser o puede una persona hacer lo peor de su vida que es morir solo? Y el bueno de Charles de Foucault le dijo, pues sí, todavía hay algo peor que morir solo, es morir con las manos vacías. Sergio, en nombre de toda la provincia quiero darte las gracias porque allí donde vayas tú nunca vas a estar solo y tampoco vas con las manos vacías. En nombre de todos los hermanos, muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.